Off del reportaje de Julio Boca Congregó a más de 2.200 espectadores en el teatro abierto Patio del Conde Duque en donde demostró todo su virtuosismo en un programa doble uno con un repertorio clásico, con obras como Paquita o Sinfonía Entrelazada y otro con una aproximación al tango, como Danza Popular, con las reglas de Oscar Araiz que le ha creado un personaje tan viril como tierno el espectáculo tendrá 40 representaciones a lo largo y ancho de España a sus 29 años, Julio Boca se encuentra en su plenitud sucesor de Nureyev o Barismikov, ha bailado con los mejores bailarines y los teatros más afamados del mundo desde el Bolshoi de Moscú, la Escala de Milán, el Royal Ballet de Londres o el Metropolitan de Nueva York y aunque parezca una paradoja, hace años que no pisa el escenario del Teatro Colón su próximo reto será llevar a escena una coreografía de Víctor Ullate con música de Paco de Lucía sobre la obra de Federico García Lorca llanto por Ignacio Sánchez Mejía su ilusión es que Alfredo Alcón recite los poemas asimismo ha iniciado conversaciones con el director español Carlos Saura para protagonizar una película en donde el tema central será el tango retomará a principios de octubre a Buenos Aires ciudad que Julio Boca añora tras los meses de gira aunque se muestra reservado y esquivo a la hora de opinar sobre la política cultural y social de la Argentina de hoy su futuro lo tiene claro disfrutar de lo hasta ahora conseguido y volverse viejo como profesor de bailarines su retiro ya tiene fecha será dentro de 11 años cuando desde un escenario casi en penumbras apague sus 40 velas